Chiquen esto me da mucha risa El colombiano es tan bebedor Que te venden el alcohol En cartoncitos así como si fueran de juguito Como si fueran de leche Tu lunch te va a llevarte a la oficina O que se yo Te venden así el aguardiente Y también por ejemplo el ron Entonces miren así es como se abre Tal como si fuera la leche Así ok le das un triangulito Me dicen que con los dientes no se puede Pero Ah no si Si esta bien duro No como no mira Entonces Pues ya si tienes Tu alcohol En cartoncito no se me parece muy curioso Nunca había visto ese tipo de consumo Uff Fuertecito un sabroso ron Medellín Nos vamos a echar unos juguitos de chontaduro Que estos supuestamente son aprodisiacos Aquí el maestro le echan Vámonos Me van a pagar en el aeropuerto Por traer un arma Hay un dicho popular de hecho Que dice el chontaduro Para que se te ponga duro Ahí está mi juguito aprodisiaco De las calles de Medellín De a 10 mil pesitos colombianos Como 2, 3 dólares Se siente la potencia Claro que si Fluyendo Esto de hecho es de la fruta Que proveo hace unos días El chontaduro Es el borojo El chontaduro es este Que es como bien espesa Pero el juguito obviamente Como ya lo van mezclando y demás No queda nada mal Me ha gustado Me ha flipado El chontaduro es el chontaduro 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 Gracias.